a la directiva a las asistentes hoy aquí en este recinto en el Congreso del Estado de Quintana Roo. Muy buenas tardes. Hoy a la secretaria de la mesa, la diputada Kira, y también bendito entre las mujeres al vicepresidente de la mesa del Congreso de la XVI Legislatura, al diputado Herales. Hoy me quiero dirigir a nuestras 27 parlamentarias representantes de cada distrito y de los municipios. Darles la voz, dejarlas que se expresen, para que en representación de todas las mujeres quintanarroenses, usen estos curules y esta tribuna para crear un parlamento de debate, de debate, de discusión, de construcción, pero sobre todo de un espacio que les permita con democracia tener un espacio de expresión para que eleven la voz y ustedes puedan dar a conocer y analizar sus inquietudes propuestas a las problemáticas que hoy todos nos enfrentamos. Y estoy segura que también abonarán a todo nuestro trabajo legislativo. Este parlamento es un espacio de empoderamiento para todas ustedes. Es un espacio de ustedes. Ustedes y todas las mujeres que están en su casa y que nos ven a través de las redes, alcemos la voz juntas, transformemos para bien a este estado de Quintana Roo. Por segunda ocasión se realiza este parlamento para mujeres, del cual me siento feliz de ser parte. Un parlamento que aplaudo, una labor que crea igualdad y oportunidades para todas nosotras las mujeres. Claro, un equilibrio político. Porque cuando una mujer toca las fibras de la política, la política cambia. Sin menospreciar desde luego el trabajo de los hombres que han hecho grandes cambios para Quintana Roo. Me refiero a la mujer con su sensibilidad. Me refiero a su poder para que estemos al pendiente de los detalles de crear, de organizar, de cuidar y de observar más con detenimiento las necesidades de los quintanarroenses. Taide Guadalupe, Xochitl Verónica, Gloria Estefany, Francelia, Daphne Lisette, Alejandra, Andrea Sabina, Miriam Belén, Karina, Nicole, María Elena, Basti, María José, Vanessa, Sheila, Linda, Mari Carmen, María del Rocío, Frida, María Roseli, Ana Cristina, Guadalupe, Francia, María Dolores, Carla Michelle, Yari y Lucía, las felicito por hoy estar en este lugar, por haber llegado hasta aquí después de diferentes participaciones. 59 participantes tuvimos y ustedes son las 27 elegidas para estar aquí, para proponer y construir desde luego propuestas para el fortalecimiento de nuestro Estado, para que juntas logremos esos grandes cambios. Este es el conducto correcto de comunicación con los ciudadanos, están desde luego en el lugar correcto. Propongamos soluciones, estoy segura que las acciones afirmativas que ustedes realizarán hoy y mañana ayudarán para tener un mejor futuro de Quintana Roo. Reconozco también la labor de la Comisión de Igualdad de Género que encabeza la diputada Aurora a quien felicito. Mujeres, no solo son el pilar de la familia, hoy representan a la sociedad, son el pilar de Quintana Roo, que estoy segura que tendremos más oportunidades y mejores espacios cada día. Mi padre siempre me ha dicho pensar en grande, soñar en grande y hacer las cosas correctamente por tu Estado para servirle a Quintana Roo. Hoy ustedes han soñado en grande, ya están aquí, ya lo lograron. Muchísimas felicidades y alcemos la voz. ¡Que vivan las mujeres de Quintana Roo! ¡Aplausos! ¡Aplausos!